Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, una vez más nos encontramos en una de las parroquias que forman parte de la diócesis de San Ignacio de Velasco, Puerto Suárez, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Saludar a todos quienes siguen las redes sociales, este medio de comunicación, desear todo lo mejor en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero con la fe puesta en Dios, ahí vamos llevando adelante el trabajo pastoral día a día con la población de Puerto Suárez. Los años que llevo aquí como párroco ya son ocho años que estoy como párroco de esta parroquia. Bueno, los desafíos hay muchos, tú sabes que en el trabajo, en el caminar de cada día encontramos de todo un poco, pero también los desafíos que se presentan son formas como ver medios, métodos para llevar adelante un trabajo pastoral, porque en el trabajo pastoral hay de todo un poco. En la parroquia tiene muchos grupos parroquiales, hay los misioneros carismáticos, misioneros de María, primero está el consejo pastoral parroquial, cursillistas, son casi 15 grupos y cada grupo con su carisma lleva adelante su crecimiento en la fe espiritual. Y también lo hermoso es que los grupos, antes de la pandemia, ellos salían a evangelizar a los barrios, a las familias, pero cuando comenzó esta pandemia todo se cortó porque ya sabemos cómo es el sistema, el método de vivir esta pandemia, no aglomerar mucha gente y no estar en grupo demasiado. Mi parroquia solamente tiene una comunidad que es Yacuse con bastante población y son siete barrios y uno que está ya por formarse, que todavía falta los documentos que ya sea barrio, pero ya se está formando como un barrio, serían ocho barrios que tenemos dentro de la parroquia. Cuando comenzó la pandemia me acuerdo a partir del 15 y 18 de marzo, dos semanas no hubo la misa con participación del pueblo, solamente yo celebraba aquí solo por el pueblo, pero después ya se fue acomodando los horarios de misa, son de siete a la mañana y cuatro a la tarde, con una participación muy poco porque no se puede aglomerar mucha gente y también los fieles han sido conscientes de no asistir a la misa. Pero ya en estos últimos tiempos hay masiva participación, más que todos los domingos, pero con todas las precauciones de bioseguridad, como usted ve, los bancos aquí están señalados, donde tiene que sentarse y la distancia y también lo que es el alcohol para desinfectarse al entrar, al comulgar y al salir del templo, ¿no? Se lleva todo con lo de seguridad. Bueno, yo soy natural de San Miguel de Velasco, de una comunidad y estoy ahora trabajando acá y el mensaje para la juventud es que descubran su vocación a lo cual Dios le llama y exhortarles, ¿no?, que también se inclinen a la vida sacerdotal porque necesitamos personas que entren a este trabajo. Ahora somos poco y se necesita mucho personal, pero todo depende también de la familia que animen, incentiven, ayuden, apoyen a los hijos, hijas para entrar en este trabajo. Bueno, gracias a todos que me han escuchado y desearles todo lo mejor y pues cuidarse en este tiempo de pandemia, que es lo primordial, nuestra salud para poder servir a la sociedad y a la iglesia.